Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el profesor Rosario Ayala. Maestro, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna, clase bilingüe de cuarto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Saludos niños, bienvenidos. Ahora vamos a trabajar. Ustedes desde su casita, escuchan bien y pongan mucha atención a todo lo que se habla. El día de hoy aprenderemos acerca de cómo elaborar un texto monográfico valorando la diversidad cultural y lingüística de México. Y bien, mis queridos niños y niñas, bienvenidos. Yo soy el profesor Rosario Ayala García y esta vez quiero enseñarles cómo hacer una monografía. Pero antes de empezar, quiero decirles que estoy orgulloso de ser indígena mayo y ser maestro de cuarto grado de primaria. Y quiero comentarles que no tengan miedo de equivocarse o de hacer mal el trabajo, ya que la equivocación forma parte del aprendizaje. Y el que mucho se equivoca, al final, va a lograr un trabajo bonito y un aprendizaje de calidad. ¡Arrancamos! ¡Gracias! 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 Monografía, monografía quiere decir escrito. Entonces, monografía quiere decir que es un escrito sobre un tema, una región o una comunidad. Su información se obtiene de una investigación ordenada, profunda y para ello se utilizan diversas fuentes confiables. es que se pueden comprobar mediante testimonios de personas con conocimientos, libros, revistas reconocidas, enciclopedias y medios digitales como el internet. Y una vez localizada y seleccionada la información, la escribes. ¡Gracias! 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 La monografía nos enseña o nos ayuda a investigar un tema a un nivel más profundo, de forma más completa. Su función es ampliar conocimientos. Maestro, ¿cómo iniciamos la escritura de una monografía? Voy a enumerar los pasos que debes seguir para redactar una monografía clara y ordenada. Debes delimitar un tema o seleccionar un tema. Recolectar información. Escribir en una libreta la información que te parezca más relevante. Procura ser concreto y redactar con tus propias palabras las ideas centrales. Acuérdate que si vas a copiar una frase o un párrafo, debes ponerla entre comillas para que el lector sepa que es una cita textual y anotar los datos del autor y del libro o periódico donde obtuviste la información. Identificar muy bien la información para no mezclar datos que no se relacionen entre sí. Elaborar un mapa conceptual para definir qué datos utilizarás y qué subtemas abordarás. Y ahora sí, a escribir. Recuerdo que en otros programas de Aprende en Casa se ha mencionado que las monografías deben organizarse de la siguiente manera. Una portada en la que aparece el nombre de la monografía y el autor de la misma. Una introducción en la que se debe explicar de manera general el tema que se abordará. Un desarrollo en el que se detallará la información que se recopiló, las conclusiones en las que el autor puede dar una opinión basada en datos objetivos de su investigación, la bibliografía que se utilizó para obtener la información. Muy bien, Joaquín. Sí, maestro. Como mencionamos, primeramente debemos seleccionar el tema preguntándonos sobre quién vamos a describir o sobre quiénes queremos tener mayores conocimientos. En este caso vamos a investigar la vida de los habitantes de nuestra región, los mayos. Vamos a preguntar a las personas que saben más que nosotros sobre el tema, por las experiencias que han tenido. En el caso de los pueblos originarios, los testimonios orales son una fuente de información. Así que vamos a recoger diversos testimonios y vamos a hablar, comentar, analizar y escribir sobre nuestra cultura y nuestra lengua. Gracias. 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 Monografía. Monografía es un estudio o una investigación sobre un tema o temática que se hace de forma exhaustiva, se hace de forma lógica, ordenada y sistemática con el fin de transmitir a otros el resultado de la información obtenida en la investigación. Para realizar una monografía debes seleccionar el tema, delimitar el tema, investigar y recopilar la información, redactar el borrador, revisar, redactar y presentar el trabajo final. En la presentación de tu monografía debes incluir título, introducción, índice, contenido, conclusiones, bibliografías y anexos como mapas o tablas. Lo importante de una monografía no es la extensión del texto, sino la calidad y el carácter del trabajo de investigación. Maestro Rosario, quiero mostrar a las niñas y los niños que ven este programa la siguiente cápsula, que habla de la diversidad cultural y lingüística de México. Claro, puede servir como fuente de inspiración para elegir algún tema. Para la redacción de una monografía, vayamos a verla. Hola, bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy veremos cómo hacer un texto monográfico sobre la diversidad lingüística de México. Una monografía es un texto escrito que habla de un tema específico. En México, existen 68 pueblos originarios y más de 364 variaciones de lenguas indígenas. A continuación, veremos el ejemplo de un texto monográfico sobre la lengua de los otomíes. La lengua otomí pertenece a la familia lingüística otomangue. Dentro de esta familia existen varias agrupaciones lingüísticas. Mazateco, Matlatzinca, Chatino, Mixteco, Cuicateo, Zapoteco, Triqui, Otomí, Chinanteco, Mazagua, Amusgo, Tlapaneco, Popolaca, Chocholteco, Chichimecojonaz, Pame e Ixcateco. A su vez, la agrupación lingüística otomí tiene las siguientes variantes lingüísticas. Ñuñu, Ñaño, Ñato, Ñoño y Ñaño. Ahora te toca a ti elaborar una monografía sobre la lengua enígena de tu comunidad. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Muchas gracias por escucharme, tú y si lo chanchócore, nejica, vechivo. Gracias por acompañarnos, yo, chanchócore, itomagüe, vechivo. Maestro Rosario, muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Fue un placer. Gracias. Hemos terminado con Nosotros los Lloremes. Espero que lo hayan disfrutado tanto como el Maestro Rosario y nosotros. Hasta la próxima. A continuación, Artes. Pero antes, vamos a una cápsula musical. ¡Hola, Rodrigo! ¡Hola, Rodrigo! Hola, Nidia y Osvaldo, ¿cómo están? ¡Bien! Qué bueno que llegaron, porque justamente continuó componiendo la música para la obra de teatro. Y ahorita es una escena en la que los protagonistas salen del puerto de Brasil hacia México. Entonces, me gustaría conseguir hacer un sonido de barco. ¿Se les ocurre cómo lo podemos hacer? Sí, yo te puedo ayudar, porque sé construir un instrumento que justamente hace el sonido del barco. ¿Lo construimos? Necesitaremos un globo, un tubo de cartón, masking tape y un gancho. Utilizaremos también unas pinzas y unas tijeras. Vamos a necesitar la ayuda de un adulto, es muy importante. Cortaremos un pedazo de alambre de gancho. El que parece una U, lo doblamos un poco de esta manera. Y luego lo sujetamos con el masking tape al borde del tubo del cartón. Después cortaremos la parte ancha del globo y lo colocamos al extremo del tubo donde pusimos el pedacito de alambre. Que quede bien estirado. Sujetamos con más cinta y terminamos. Listo, aquí tienes. Bueno, muchísimas gracias, Nidia. Viste, qué padre, parece un pato esta cosa. A ver si es cierto que suena que una vez ya me engañaste. Acuérdate, acuérdate, a ver. Oye, pues suena ya más bien fácil. Muy bien, felicidades. Veo que traes tu cuica. Sí. ¿Por qué no aprovechamos los instrumentos que ya hemos construido en otras ocasiones y hacemos una canción? Casú, casú, cuica, palo de lluvia, sonido de barco, pato de barco. Y tú con la guitarra. Pues órale, vamos a echar una cancioncita de despedida. Mañana más, pero no mejor porque es imposible. Aquí, en Aprende Música, en casa. Un, dos, tres, y... Aprende Música, en casa. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. ¡Acompáñennos! Aprende en Casa No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para resolver tus dudas, contáctanos. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para resolver tus dudas. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para resolver tus dudas. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para resolver tus dudas. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para resolver tus dudas. ¡Suscríbete al canal! Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita, y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio, a veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba mi padre. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia, y nunca faltó el familiar que me dijera, ¿Por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos, pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas, y sobre todo dejar tu nombre marcado en la historia. La vida te va a poner miles de retos. La vida te va a poner miles de retos. La vida te va a poner miles de retos. La vida te va a poner miles de retos. La vida te va a poner miles de retos. La vida te va a poner miles de retos. La vida te va a poner miles de retos. La vida te va a poner miles de retos. La vida te va a poner miles de retos. La vida te va a poner miles de retos. La vida te va a poner miles de retos. La vida te va a poner miles de retos. La vida te va a poner miles de retos. La vida te va a poner miles de retos. La vida te va a poner miles de retos. La vida te va a poner miles de retos. La vida te va a poner miles de retos. La vida te va a poner miles de retos. La vida te va a poner miles de retos. La vida te va a poner miles de retos. La vida te va a poner miles de retos. La vida te va a poner miles de retos.